Saludos cordiales, saluditos por acá, los invitados siguen llegando, aquí viene nuestra querida cuñadita y los dos sobrinitos, por ahí están, llegando gracias a Dios, todavía faltan algunos, igual, les seguiremos esperando. Todos por acá están disfrutando, nos falta todavía la tía Lidia, nos falta alguien más, ella nos falta, vamos a ver si quiere decirle algunas palabras al cumpleaños, pues que Dios me los bendiga, estamos pues, que Dios nos está cumpliendo años de vida, es la misericordia de Dios, verdad, que Él esté cumpliendo otro año más de vida y esperamos que el próximo año que venga que sea de más salud y pues dándole gracias a Dios, verdad, y compartiendo y feliz equipo. Ok, está bien entonces, está bien entonces. Yo le bendiga a todas las familias. Yo le bendiga a todas las familias. Gracias por sus bonitas palabras. Ok, está bien, yo le bendiga. Jonathan, Carlos S. Aquí seguimos. Ok, no está bien hijo, cuídate. Adiós. Ok, bye. Por acá está, don Iberquico. Mi niño bello sonriente, ahí está, a disfrutar de la comidita. Yo te quiero desearle algunas palabras a tu señor. Bueno, Dios me le bendiga, pues estamos agradecidos con el señor por estar aquí reunidos y pues desearle a mi hermano Pedro que cumpla muchos años más de vida y siempre nos alegramos de verlo y nos animamos a verlo también a él, que él da ánimos, incluso lo hemos hablado con mi esposo, que de verlo a él con ese carácter, con ese amor, con que enfrenta la vida, aquí en la obra de Dios también, así es de que le deseamos que muchas, muchas bendiciones y que Dios le regale los años, que a él le plasta darle. De acuerdo. Y hasta hoy tengo el gusto de conocerla, creo, tal vez ya la había visto, pero es primera vez que la tengo así cerca. Muy linda esposa tienen por ahí. Sí, claro. Y da el de Chalate, va, porque es bien alta y chelita. Chalateca es. No, pues hoy que andábamos en Chalatenango, este, se pusieron famosos, va, de todas las Chalatecas, y resulta que, que, este, no hay ni una Chalateca así. No, hombre, digo, estoy buscando todas estas Chalatecas, y yo ya la tengo en Caracusco, yo con ganas de cambiarla ya, pues. Qué sincero, ¿verdad? Pero no, yo no, me quedo con la Chalateca. Mi chalateca está mejor, ¿eh? Mi chalateca está mejor, ¿eh? Mi chalateca está mejor, ¿eh? Sí, el tío le dijo que era. Sí. Qué sal, ya no, así. Vamos a venir más recorridos. Esto es un engaño que nos han hecho. Bueno, ya que hablaron por aquí, ajá, hoy sigue hablando. Palabras para su padre en su cumpleaños. ¿Qué más? Yo por eso no la había venido a interrumpir, pero como dije que quería hablar. Ah, bueno, felicidades, papá. Gracias, gracias. Les deseo todo lo mejor y que lo podamos disfrutar muchos años más, ¿verdad? Esperamos en Dios que Dios nos lo presta muchísimos, muchísimos años. Porque, pues, lo normal, ¿verdad? No queremos dejar ir nunca a los seres que queremos. Claro. Ya. Entonces, y, pues, son algo bien importante en la vida de nosotros los padres y, pues, queremos tenerlos muchos años, que duren muchísimo, toda la eternidad. Perfecto. Y ya, así que eso. Yo de mi parte, agradezco a Dios. Y agradezco a todos mis hijos porque todos mis hijos, porque todos mis hijos me apoyan. Mi Ana Ruth desde Estados Unidos viene, ¿verdad? Voy por mi cumpleaños. Es una muestra de amor, ¿verdad? Muestra de cariño. Así que yo bendiga a todos mis hijos. Bendiga a mi nuera, reinita, bendiga a Janzi. No era de oro. De oro. De mucho oro. Así es como ya mencionaron a Janzi. Lo siento mucho. Su turno llegó. ¿Qué se siente que su suegro le diga que es de oro? Para mí es un privilegio. Un orgullo. Palabras. Es cierto. Y deseo de que Dios le dé muchas bendiciones, mucha salud. Amén. Que nos siga deleitando con esas hermosas alabases. Amén. Aleluya. Así te la hayas. Dale. Bueno, aquí como ya terminaron de comer, ya terminaron de comer y están hablando de cantar, ¿qué tal si le cantamos a mi papá? ¿Se puede en el nombre de Dios? ¿Una alabanza de cumpleaños? Sí. Comenzamos. Comienzo y me siguen. Comienzo y me siguen. En el nombre de Dios. Vaya, uno, dos, tres. Los que puedan. Los que puedan. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños, que en el año que empieza, sea aumentada tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9. El nombre del libro de Josué, un feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarde en su amor, hasta el día en que Él venga. Te conceda el deseo de servirle y amarle. Jehová te dé la paz. Jehová te dé la paz. Te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz. Jehová te dé la paz. Jehová te bendiga y te guarde. Aplausos para el cumpleañero. Ya todos desearon feliz cumpleaños al cumpleañero. Solo por acá no faltaba alguien, pero vino justo a tiempo para cerrar con él el video. Aquí le traemos el mejor regalo, cumpleaños. Ay, sí, claro, yo sé. El regalo predilecto, la miel de abejas. La miel de abejas, claro. Yo le mando a Pedrito que le pedí chicha. Ahí le digan la reina. Yo le digo yo hasta a usted que yo quería morar esto dejo, pues viene. Me viene la chicha. Me viene la chicha. Para regalarnos un rato. Me viene la chicha. Como tal, cumpleaños. Ya por aquí esperando. Le guste que diera sus palabras para terminar el video. ¿Qué le pesita lleno? Sí. La pasé bien. Es un placer, un gusto, un honor tenerlo a la edad de 73 años. A pesar de lo que habían dicho, bueno, al principio los doctores. Claro. No iba a estar mucho tiempo. Así que ya tuvimos la dicha de tenerlo un par de años más. Gracias a Dios. Y el primero Dios fue a estar por muchos años más. Primero Dios que sí. Así que este es el primero y el segundo, ¿verdad? Porque creo que de que vino el segundo. Sí, sí, correcto. El segundo de muchos que va a pasar. Primero Dios. Disfrutando de su casita que usted le hizo. Con mucho amor. Disfrutando de su casita que usted le hizo. Pero yo no estoy. Yo no estoy. Pero también me agarró la casa. Así es. También ahora el aniversario de la casa. Sí, claro.